La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 en favor de su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual Dios me ha nombrado servidor, conforme al encargo que me ha sido encomendado en orden a vosotros. Llevar a plenitud la palabra de Dios. El misterio es conmigo desde siglos y generaciones, y revelado ahora a sus santos, a quienes Dios ha querido dar a conocer cuál es la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Nosotros anunciamos a ese Cristo, amonestamos a todos, enseñamos a todos, con todos los recursos de la sabiduría, para presentarlos a todos perfectos en Cristo. Por este motivo, lucho denodosamente con su fuerza, que actúa poderosamente en mí. Quiero que sepáis el duro combate que sostengo por vosotros, y por los de la UCEA, y por todos los que no me conocen personalmente, para que me llenen de ánimo sus corazones, y estrechamente unidos en el amor mutuo, alcancen en toda su riqueza la plena inteligencia, y el perfecto conocimiento del misterio de Dios, que es Cristo. En Él están encerrados todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Palaga de Dios. Palaga de Dios. De Dios viene mi salvación y mi gloria. De Dios viene mi salvación y mi gloria. Descansa solo en Dios, alma mía, porque Él es mi esperanza. Solo Él es mi roja, mi salvación, mi alcaza, no vacilaré. Pueblo suyo, confiad en Él. Desahogad ante Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. De Dios viene mi salvación y mi gloria. Dios es nuestro refugio. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo veo en tu amor, es el de tu boca Yo te vivo tu rey, yo te saldría ¡Aleluya! 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 El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Un sábado entró Jesús en la sinagoga y se puso a enseñar Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada Los escribas y los fariseos estaban al acecho para ver si curaba en sábado y encontrar de qué acusarlo Pero él conocía sus pensamientos y dijo al hombre de la mano atrofiada Levántate y ponte en medio Y levantándose se quedó en pie Jesús les dijo Os voy a hacer una pregunta ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Y echando en torno una mirada a todos Le dijo Extiende tu mano Él lo hizo y su mano quedó restablecida Pero ellos Ciegos por la cólera Discutían qué había que hacer con Jesús Palabra del Señor Palabra del Señor Palabra del Señor Muy buenas tardes a todos Nos encontramos ya en el último día de la novena A nuestra madre la Virgen de Rianza Y qué mejor que tener a nuestra madre como mediadora universal de todas las razas La Virgen María Llegada al término de sus días en este mundo Entró triunfante en el cielo Cuántas gracias No podrá alcanzarnos de Dios Esta potentísima Señora y Madre nuestra El franciscano San Bernardino de Siena Noticia de la Virgen María La llama La tesorera del cielo La tesorera del cielo Quién es el tesorero Qué hace el tesorero Distribuye tus riquezas como quiere A quienes quiere y cuando quiere Eso es lo que hace la Virgen de nuestra madre desde el cielo Especialmente en esta novena Especialmente en estos días que estamos recordando a ella Esos mensajes que nos da desde el primer día hasta hoy Y esos mensajes hermanos Debemos, debemos, debemos Es tenerlos escritos No en un papel O en la arena Se lo puede llevar el agua Se lo puede llevar el viento No Hay que escribir Lo que nos dice la Virgen Nuestra madre de la Virgen de Rianzales En esta novena En nuestro corazón Pero con un punzón Con un punzón Que no se pierda ni se olvide Y cada vez que hablamos ese libro Cada vez que hablamos ese libro del corazón Puede encontrar lo que le ha dicho nuestra madre la Virgen de Rianzales En esta novela Que la podamos tener siempre como madre Luego diremos lo que tenemos que escribir En este libro llamado corazón Ese corazón que es el que verdaderamente ama Pero también el corazón, amigos y hermanos No solamente ama Sino que también Todo lo contrario de amar Todo lo contrario de amar Pero con eso la Virgen de nuestra madre nos va a dar a todos Un corazón para amar Para perdonar Para hacer el bien Y eso es lo que hoy En este último día De la novena A nuestra madre de Rianzales Le vamos a decir Recordar bien Que en todas las apariciones que la Virgen ha hecho Tanto en Fátima Como en Lourdes Tanto en Fátima Como en Lourdes Siempre, siempre nos han recordado Dos cosas Pedir Pedir por la paz Pedir para que no haya guerras Pedir para que todos lo sabemos Y especialmente la mejor arma Para pedir Para pedir esa paz Es el Santo Rosario El Santo Rosario Yo sé que el 90% O el 100% Rezamos el Rosario cada día Y hay muchas personas que dicen Padre José hasta 5 veces de rezar el Rosario Pues antes falta una para 6 Antes falta una para 6 Por lo tanto Que el Señor quiere Nuestra Madre la Virgen Es que la tengamos siempre En nuestras manos Para que ella Nos ayude Sobre todo A vivir Esa paz que necesitamos Esa paz que hemos dado cada día El bendicio Esa paz ya se viene Esa paz ya se viene Esa paz ya se viene Digamos el saludo Franciscano Esa paz ya se viene También la Virgen Nuestra Madre Nos la va a dar hoy Nos la va a dar hoy Por eso Tenemos que tener siempre A nuestra Madre Porque necesitamos siempre Su ayuda Para descubrir Qué significa Jesús De nuestra vida de cristiano Necesitamos también Su ejemplo Pero no solamente Es decir Virgen de Rianza Es cuando amamos La profesión Eso no Eso es muy poco Nada Lo que tenemos que hacer Es vivir Lo que yo le pido A la Virgen Que sea cada día mejor Que sea mejor cada día Buen esposo Buena esposa Buen hijo Buen religioso Buen sacerdote Eso es lo que debemos pedir Pero hay que hacerlo Hay que hacerlo Hay que hacerlo Porque si solamente Eso lo decimos Se lo lleva el viento Se lo lleva el viento Como decíamos antes Hay que coger ese punzón Y clavarlo bien En nuestro corazón Y hacer esas Esas letras Pero bien Para que podamos decir María Tú eres para mí Sobre todo El camino Que me conduce A tu hijo Nunca encontraremos A la Virgen Nunca encontraremos A la Virgen Sola Y siempre Tendrá en sus manos A su hijo Pero la mirada No se la da a su hijo No la da a nosotros No la da a nosotros Ella tendrá a su hijo En las manos Pero ella está viendo Nos a cada uno Con sus ojos ¿Para qué? Pues para que veamos en ella Que nos ama Veamos en ella Que nos quiere Y sobre todo Nos perdona Y eso lo dijo Hermanos Que hoy en este último día De la novena Con nuestra madre De mi Ársares Podemos Podemos Sobre todo Como decíamos Escribir en ese parador Recordemos Como decíamos antes Que todos los días Ponga amor Ponga amor Y donde haya desesperación Ponga esperanza Y donde haya nieblas Y donde haya nieblas Escriba yo Luz Y esa es la más bonita La última Hermanos Que donde haya tristeza Ponga yo alegría Y esa es la alegría Que debemos Vivir Y pedírselo A nuestra madre La Virgen Aunque esa oración Que nuestro padre Francisco Nos hizo Es la que debemos Escribir En nuestros corazones Pero al día Antes nada de papel Ni nada de arena En nuestro corazón Abramos ese libro Y podamos encontrar Siempre Alegría Podamos encontrar Siempre Verdad Unión Perdón ¿Qué es lo que Verdaderamente? Si recordáis Ayer En el Evangelio De ayer Del domingo Las últimas palabras Del Evangelio Jesucristo En el Evangelio De ayer Curó A un Sordo Y a un Mudo Porque vamos a pedir También al Señor Hoy Pero al final Decía Todo lo ha hecho bien Pues que la Virgen Nuestra Madre De Rianza También nos puede decir A todos Y a todas Lo ha hecho bien Y como lo ha hecho bien Gracias María Porque para eso Eres tú Sobre todo El canal Donde Se distribuye Las gracias Del perdón La misericordia También ayer lo dije Que tenemos un depósito De agua Ese depósito Solamente lo tiene Dios Pero si ese depósito No tiene un grifo No tiene un grifo No tiene un canal Ese agua no sale Pues ese grifo Es nuestra madre La Virgen Y de ese grifo Tiene distintos ramales Hoy tenemos En estas habitaciones Un grifo Digamos Agua caliente Y agua fría Bien Pues en este grifo Que podamos decirle María Gracias Por que nos has dado A tu hijo Ese que nos perdona Nos quiere Y nos ama Un grifo Hasta el pasado mañana A las 11 Que tengamos La misa soledad Juntos Juntos Nuestras peticiones Por lo consumir Un mundo más justo Y en paz Verdadera Roguemos al Señor Por todos los jóvenes Para que descubran María Madre de Ríxeres El auténtico modelo De liberación Y realización Humana Roguemos al Señor Por sus padres cristianos Para que sepan comprender Dialogar Y dar apoyo A sus hijos En todo tiempo Y circunstancias Roguemos al Señor Por todos los enfermos Para que recuperen La salud Y para que los difuntos Alcancen La masión eterna Roguemos al Señor Por todos nosotros Para que llevemos A la práctica Las lecciones Que nos ofrece María Virgen de Ríxeres Contribuyendo A crear Una sociedad De la grave de Dios Roguemos al Señor Atiende con bendidad Señor Nuestras súbligas Sin tu ayuda Nada podemos hacer Confiamos en ti Que bendices Nuestro esfuerzo Con la ayuda De nuestra madre La Virgen Por el mismo Cristo Nuestro Señor Amén Amén En el mundo de Dios, mi Dios Y en mi corazón dominé, cariño es el fin Y en el corazón que es mi Señor De Dios, mi corazón que es mi miedo Y en 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 mi corazón que es mi miedo Más allá, en el cielo, más allá, ven y ser un mirado, que te va a venir en la iglesia. Amén, 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 amén. 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 Más allá, en el cielo, más allá, ven y ser un mirado, que te va a venir en la iglesia. Amén. Más allá, en el cielo, más allá, ven y ser un mirado, que te va a venir en la iglesia. Amén. Más allá, en el cielo, más allá, ven y ser un mirado, que te va a venir en la iglesia. Amén. 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 de Reánsales. Ella, como humilde sierva, escuchó tu palabra y la conservó en su corazón. Admirablemente unida al misterio de la redención, perseveró con los apóstoles en la pregaria mientras esperaban al Espíritu Santo y ahora brilla en nuestro camino como signo de consuelo y de firme esperanza. Por este don de tu voz y de tu benevolencia, unidos a los ángeles y los santos, entonamos nuestro canto proclamando tu alabanza. Santo, Santo, Santo es el Señor del Universo. Santo, 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 Santo ¡Hoshana, hochandad, hosana, hosana, mare en el cielo! ¡Hoshana, hosana, 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 mare en el cielo! Bendito el rey, el nombre del Señor, Hosana en el cielo, Hosana, 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 Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, 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 Hosana en el cielo, Hosana, Hosana en el cielo, 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 Hosana en el cielo. Santo eres tu andac Señor, fuentes de toda la santidad, por eso te pedimos que santifiques tus ortones con la acción del Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, en cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente afectada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo ha acabado la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, topasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de vuestra fe. Así pues, Padre, a celebrar ahora el demonio de la muerte y resurrección de tu Hijo, que ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos lo suficientemente que el Espíritu Santo congrega en la unidad tan cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro bispo José María y todos los pasajes que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Apolinar y Josefa, y de todos los que almuerzan tu misericordia. Admitelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, tu Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida de tu hermano y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre, omnipotente, y en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Lleno de alegría, por ser y por Dios, acudimos a Dios nuestro Padre, que es el cantor de todas las gracias. Y le vamos a pedir, sobre todo en este Padre nuestro, que nos perdone como nosotros perdonamos. Por eso le decimos, Padre nuestro, que estás en el cielo, y cuando llegas a ser en el nombre, que vengan a todos los sufridos, abastemos el Padre, y a la tierra, y en el cielo, para que nos desplazamos, y perdonarnos los sufridos, y también a todos los sufridos, y cuando nos desplazamos, que nos desplazamos, Señor, y líbranos de todas las gracias. Líbranos de todos los males, Señor, y contédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados con tu misericordia, vivamos siempre libres de pecados, y protegidos de toda perturba, Señor, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, beneficia a tus apóstoles, la paz os dejo, y paz os dejo. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives en reina, con los siglos de los siglos. La paz, el Señor, esté con todos nosotros. Perdón, la paz. Perdón, la paz. Perdón, la paz. Amar, la paz. Amar, la paz, Señor. Amar, el Señor. Amén, amén, amén Este es Cristo, el Hijo de María, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cela del Señor Señor, que daos los indignos de que entre se digan Pero la palabra de Dios estará para sanar El Cuerpo de Cristo, amén El Cuerpo de Cristo Señor, que daos los indignos de que entre se digan El Señor nos invita a su besar Para dar a los seguidos de que nos va El Señor nos invita a su besar Para dar a los seguidos de que nos va El Cuerpo de Cristo, amén Preparamos nosotros los nuestros con todos los hombres que nos ven en el mar Preparamos nosotros los hombres que nos ven en el mar El Señor nos invita a su besar Para dar a los seguidos de que nos ven en el mar El Señor nos invita a su besar Para dar a los seguidos de que nos ven en el mar Para dar a los seguidos de que nos ven en el mar El Cuerpo de Cristo, amén Para dar a los seguidos de que nos ven en el mar El Señor nos invita a su besar Para dar a los seguidos de que nos ven en el mar El Señor nos invita a su besar El Señor nos invita a su besar El Señor nos invita a su besar Para dar a los seguidos de que nos ven en el mar El Señor nos invita a su besar El Señor nos invita a su besar El Señor nos invita a su besar Para dar a los seguidos de que nos ven en el mar El Señor nos invita a su besar Repatamos nosotros los nuestros, por todos los hombres que no tienen paz. Repatamos nosotros los nuestros, por todos los hombres que no tienen paz. El Señor nos invita a su humildad, nos levanta el fuego y con paz. El Señor nos invita a su humildad, para dar a los heridos de paz. Para dar a los heridos de paz. El Señor nos invita a su humildad, nos levanta el cerebro y con paz. Repatamos nosotros los nuestros, por todos los hombres que no tienen paz. Repatamos nosotros los nuestros, por todos los hombres que no tienen paz. El Señor nos invita a su humildad. Repatamos nosotros los nuestros, por todos los hombres que no tienen paz. El Señor nos invita a su humildad, para dar a los heridos de paz. Para dar a los heridos de paz. El Señor nos invita a su humildad, para dar a los heridos de paz. Repatamos nosotros los nuestros, por todos los hombres que no tienen paz. Repatamos nosotros los nuestros, por todos los hombres que no tienen paz. Repatamos nosotros los nuestros, por todos los hombres que no tienen paz. Repatamos nosotros los nuestros, por todos los hombres que no tienen paz. Repatamos nosotros los nuestros, por todos los hombres que no tienen paz. Repatamos nosotros los nuestros, por todos los hombres que no tienen paz. Repatamos nosotros los nuestros, por todos los hombres que no tienen paz. Se repiente mi amor, confío, Señor, en mí. Aunque a veces parezca de piedra, confío, Señor, en mí. Y aunque el cuerpo se pegue a la tierra, confío en mí, confío, en mí, mi Señor, mi Señor. Se repiente mi amor, confío, Señor, en mí. Aunque a veces parezca de piedra, confío, Señor, en mí. Y aunque el cuerpo se pegue a la tierra, confío, en mí, confío, en mí, mi Señor. Mi Señor. Oremos. Contéle, Señor, la Iglesia, que fortalecida con la gracia de este sacramento, siga con entusiasmo la senda del Evangelio, hasta al cantar la feliz visión de paz, de la que ya goza eternamente gloriosa, humilde, siendo nuestra Madre de Rianza. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, extienda sobre vosotros. Aviso que a partir del lunes va a haber un minicursillo prematrimonial para los que no han podido hacerlo este año, que han sido algunos los motivos del COVID y demás. Entonces, los que quieran y puedan venir, empezaremos el lunes a las ocho y media, más o menos después de misa, y estaremos más o menos de lunes a viernes, sábado, y ya veremos a ver. Bendigamos al Señor. Bendigamos al Señor. Bendigamos al Señor. A las 8 tendremos una pequeña hora santa y la salve. Y mañana también habrá misa por la mañana, en vez de por la tarde, será por la mañana alrededor de la sombra. Alrededor, no a las sombras. Novena bajo a Nuestra Señora de Lianzales. Santísima y gloriosísima Ingen María de Lianzales. Río fefundo de misericordia e inagotable para el pecador. A quien Dios enriqueció de singulares dones y privilegios más que a otra alguna pura criatura. Y a quien colocó sobre todos los ángeles y santos y coronó como a Reina Suprema de todos ellos. Postrados a vuestros pies y humillados ante vuestra majestad soberana, imploramos vuestra clemencia para que, aunque indignísimos por nuestros pecados, merezcamos por vuestra piedad, alabaros, engrandeceros y regocijarnos de vuestras gracias, prerrogativas y soberanía, para que, comenzando en esta vida el ejercicio de vuestras alabanzas, consigamos por vuestra intercesión, continuarlas después de la muerte, en la feliz patria de la gloria, en vuestra compañía con toda la eternidad. Amén. Oración para el noveno día. Dios y Señor de todo el universo, que, compadecido de nuestras miserias, os dignasteis bajar a este valle de lágrimas por la elevada escala de María Santísima, nuestra Madre y Señora, a redimirnos de la esclavitud del pecado, haciéndoos hombre en sus purísimas virginales entrañas. Os rogamos por esta infinita caridad vuestra que, así como elegisteis por Madre a una Virgen tan pura y llena de misericordia, hagáis que difunde y derrame sobre todos sus devotos esclavos y cofrades sus piedades y misericordias, para que, mereciendo subir por las gradas de virtudes de esta misteriosa escala, vuestra heredísima Madre María Santísima de Rianzales, consigamos, por su poderosa intercesión, salir de este mundo en vuestra santa gracia y ver vuestro apacible rostro para adoraros eternamente en vuestro real palacio de la gloria, en donde vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo, Dios, por todos los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. 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 Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Pídase la gracia que se desea conseguir en esta novena. Soberana Emperatriz de cielos y tierras, yo, la más vil de todas vuestras criaturas y del todo indigna de ponerme ante vuestra sagrada presencia, pero fiado en vuestra suma piedad y benignidad, os escopo, quiero y amo desde este día por mi Señora, Patrona, Abogada y Madre, y confío en vuestra clemencia que me recibiréis por hijo vuestro y aceptéis con benigno rostro y maternal piedad estos obsequios que, junto con todo mi corazón, alma, cuerpo y cuanto soy y tengo, os ofrezco en reverencia y memoria de vuestro felicísimo nacimiento, como feudo que os paga este vuestro indigno esclavo. Esperando de ti, como Madre mía, me favorezcáis en todas tentaciones y peligros y me libréis de toda culpa y en la hora de mi muerte me asistáis propicia hasta recibir mi alma. Asimismo, os pido por la conversión de los infieles y pecadores, por la salud de los enfermos y consuelo de los aflicidos, por el socorro de los necesitados y amparo de los desvalidos, por el aumento de nuestra santa fe católica, paz y concordia entre las naciones de la tierra, por la salud y acierto de nuestros gobernantes y prosperidad espiritual y temporal de nuestra España. Finalmente, os pido, nos mostréis vuestro amoroso patrocinio, alcanzando perfecta resignación en la divina voluntad y la gracia final de acompañaros por toda la eternidad en la feliz patria de la gloria. Amén. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Ave María. Ave María. ¡Gracias! 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 Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, por la gracia, la Virgen de la Santa, la lluvia de la Santa de Jesucristo. Oremos, oh Dios, que has elegido como Madre del Salvador a la bienaventurada Virgen María, concédenos que siguiendo su ejemplo te ofrezcamos el obsequio de una fe sincera y pongamos en ti la esperanza de la plena salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén. Que el auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén. Que el auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén. Que el auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén. Amén. Amén.